El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustias sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace hoy unas afirmaciones que pueden parecernos un tanto paradójicas. Desea a prender fuego a la tierra y pasar por el bautismo de su muerte. No ha venido a traer paz, sino división. El fuego del que habla aquí Cristo no es ciertamente el fuego destructor de un bosque o de una ciudad. No es el fuego que Santiago y Juan querían hacer bajar del cielo contra los samaritanos. No es tampoco el fuego del juicio y del castigo de Dios como solían ser en los profetas del Antiguo Testamento. Está diciendo con esta imagen tan expresiva que tiene dentro un ardiente deseo de llevar a cabo su misión y comunicar a todo la humanidad su amor, su alegría, su espíritu. El espíritu que precisamente en forma de lenguas de fuego descendió el día de Pentecostés sobre la primera comunidad. Lo mismo pasa con la paz y la división. La paz es un gran bien y fruto del espíritu, pero no puede identificarse con una tranquilidad a cualquier precio. Cristo es, ya lo dijo el anciano Simeón en el templo, signo de contradicción. Optar por él puede traer división en una familia o en un grupo humano. A veces son las paradojas las que mejor nos transmiten un pensamiento precisamente por su exageración y por su sentido sorprendente a primera vista. El bautista anunció refiriéndose a Jesús. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego con el que Jesús quiere incendiar el mundo es su luz, su vida, su espíritu. Ese es el bautismo al que aquí se refiere. Pasar a través de la muerte a la nueva existencia e inaugurar así definitivamente el reino. Esa es también la división, porque la opción que cada uno haga, aceptándole o no, crea situaciones de contradicción en una familia o en un grupo. Decir que no ha venido a traer la paz no es que Jesús sea violento. Él mismo nos dirá, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz que él no quiere es la falsa. No quiere ánimos demasiado tranquilos y mortecinos. No se puede quedar uno neutral ante él y su mensaje. El evangelio es un programa para fuertes y compromete. Si el papa o los obispos o un cristiano cualquiera solo hablara de lo que gusta a la gente, les dejarían en paz. Serían aplaudidos por todos. Pero ese es el fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra, la evangelización que nos ha encargado. Jesús aparece manso y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle. Jesús es humilde, pero es apasionado. No es el Cristo acaramelado, dulzón, que a veces nos presentan. Ama al Padre, ama a la humanidad y por eso sube decidido a Jerusalén a entregarse por todos. ¿Nos hemos dejado nosotros contagiar ese fuego? Cuando los discípulos de Jesús reconocieron finalmente a Jesús en la fracción del pan se decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? ¿La Eucaristía que celebramos y la palabra que escuchamos nos calientan en ese amor que consume a Cristo o nos dejan apáticos y perezosos en la rutina y frialdad de siempre? Su evangelio, que a veces compara con la semilla o con la luz o la vida, es también fuego. Un feliz día para todos.